Con motivo de venta aniversario de la revista Castilla Longueconómica, vamos a publicar una serie de semblanzas sobre los principales directivos y empresarios de nuestra comunidad autónoma. Sus experiencias personales y familiares, su forma de entender la vida, su manera de gestionar sus propios negocios son totalmente diferentes, pero todos tienen un denominador en común. Lo que tienen en común esas personas es que les apasiona lo que hacen. Solamente así se puede trabajar de sol a sol, aguantar todo tipo de presiones, ser capaces de levantarse después de un fracaso y asumir constantemente nuevos retos. Ya sé que hay gente que le extraña que la pasión de otros individuos sea precisamente llevar las riendas de los negocios, pero para fortuna de la sociedad hay muchos casos y realmente merece la pena destacarlos.